Música 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 Or far, it's no matter, darling, where you are, I think of Somebody take a beautiful girl and hide her away from the rest You're the one I need Say you never left me, cause I say you never left me, cause I say you never left me, cause I say you never Jura que allí me sucedió, me tomaron por él A mis ojos, el mirarte El llanto que rodó Aquí está la salsa con Chang'e Rap que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Oh, 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 oh Oaf Cuesta que habrá encontrado Oaf